El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es un jardín secreto, escondido entre sus rincones todavía poco explorados. Cada planta que ha crecido aquí esconde una biografía única y una contribución concreta y única a nuestro bienestar y al de nuestro planeta. Así pues, cada planta encubre un relato y una forma de vida. Desde hace 45 años, estas historias secretas dan lugar al jardín oculto y a la vez cambiante a los ojos cotidianos. El contacto con ellos nos gusta y nos sensibiliza, nos vuelve más conscientes y permeables al poder de un mundo vivo y bello y que necesitamos pero que también necesita de nosotros. El Jardín Botánico Clavijero del Instituto de Ecología cumple 45 años. Se dice fácil, no es fácil llegar a los nueve lustros de vida y nos da muchísimo gusto festejar no solamente esta edad, sino lo que hemos logrado en estos 45 primeros años. Nos faltan otros 45 y más. ¿Por qué no es fácil? Porque el Jardín Botánico, afortunadamente, son muchas cosas en uno. En este mundo en que es importante la multidisciplina, la versatilidad, poder hacer muchas cosas distintas con los mismos recursos, eso es lo que hemos logrado hacer. En primera instancia, el Jardín Botánico Clavijero es una colección científica. Cierto, es un lugar fantástico. Digan si no, lo que me rodea son muchísimos árboles, plantas, etc. Muy bonitos, pero cada uno está catalogado. Y eso es porque es una colección científica viva. Cada una de las plantas que tenemos aquí está documentada. ¿De dónde viene? ¿Qué orden ocupa en el árbol de la vida, etc.? Y por eso es una colección y por eso sirve como fruto, sustento para las investigaciones científicas. Por otro lado, claramente es un lugar público muy bonito y reconocido por propios y extraños. Los propios es uno de los lugares más bonitos y emblemáticos de la ciudad de Jalapa porque tenemos una representación muy bonita del bosque mesofle de montaña o bosque de niebla, que es el ecosistema en el cual está la sede del Instituto de Ecología en Jalapa. Pero por otro lado, es tan bonito que hace dos años fue nombrado uno de los 10 jardines botánicos más bonitos de toda Norteamérica. Entonces, es muy importante reconocer que tiene esta dualidad. Por un lado, es una colección científica con todas las de la ley que sirve para conservar el patrimonio biológico de este país y para estudiarlo, cosa que deben hacer las colecciones científicas. Y por otro lado, es una plataforma reconocida por la sociedad de un lugar que acerca a la sociedad al conocimiento. Y eso es una de las cosas que también nos da mucho gusto que hayamos logrado concretar en estos primeros 45 años del Instituto de Ecología a través del Jardín Botánico. Nos queda claro que el Jardín Botánico es una de las mejores plataformas para demostrar qué es lo que hace y qué es lo que le aporta a la sociedad del Instituto de Ecología y lo seguiremos haciendo en los próximos 45 años. Con más de 300 millones de visitas anuales en todo el mundo, los Jardines Botánicos difunden los mensajes más importantes sobre la conservación y el cuidado medioambiental. Estas entidades, con sus colecciones vivas y su variedad de actividades, influyen sobre el pensamiento, las actitudes y el comportamiento de las personas al mostrar las múltiples interacciones entre plantas y personas. La belleza excepcional de estos sitios genera serenidad y esperanza entre las personas aún en tiempos difíciles. Uno de los jardines botánicos más prestigiados del país y de América Latina es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, inaugurado el 17 de febrero de 1977 y que desde 1989 forma parte del Instituto de Ecología. Aquí se fundó la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos en 1983, que desde entonces ha sostenido una intensa actividad aglutinadora del quehacer de los jardines botánicos del país. En este 45 aniversario del Jardín Botánico Clavijero, es importante recordar que el proyecto surgió en 1975 por iniciativa del gobernador del Estado, Rafael Hernández Ochoa, y del director del INIREF, el doctor Arturo Gómez Pompa. Se decidió nombrarlo en honor a Francisco Javier Clavijero, este historiador novohispano nacido en el puerto de Veracruz. La idea de crear un jardín botánico y un bosque escuela, que hoy es el santuario del Bosque de Niebla, tiene un futuro que actualmente podemos vivir en la ciudad de Jalapa y en el cual podemos aprender muchísimo sobre el mundo de las plantas. El nombre del jardín rinde homenaje al sacerdote Francisco Javier Clavijero, miembro de la Orden Jesuita, quien destacó como apasionado naturalista, historiador y humanista, nacido en el puerto de Veracruz en 1731. Clavijero es autor de la Historia Antigua de México, obra importante sobre la vida cotidiana en los tiempos prehispánicos de los pueblos originarios de nuestro país. El Jardín Botánico es un bosque urbano, custodio del santuario del Bosque de Niebla, auténtico tesoro de biodiversidad. Resguarda en su colección un acervo de más de mil especies diferentes de plantas, sin incluir en esta cifra a las herbáceas, arbustos, árboles, palmas, helechos, enredaderas y epífitas, que a lo largo de los años han brotado de manera silvestre y creado ensambles de vida próspera. Basta con escuchar los cantos de aves y sonidos de insectos y hongos que brotan y encuentran refugio aquí. El Jardín Botánico, además de tener una vocación científica, ha tenido una vocación social. En esta se dedica a la capacitación en temas ambientales para el público en general, particularmente para los docentes, pero también para los niños, visitantes de verano o amas de casa. Todos ellos vivirán un encuentro con la naturaleza al estar en este hermoso Jardín Botánico. En el Bosque de Niebla, coexisten los árboles caducifolios, junto a otros árboles que mantienen su follaje durante todo el año, dando lugar a un bosque siempre verde. En otros espacios, como el Arboretum, durante los pocos meses que dura la desnudez invernal, las ramas de las grandes hallas, deshabitadas de hojas, contagian el aire de melancolía, y enfatizan la percepción nostálgica del lugar. Cuando llega la primavera, el rebrote de las hojas y la incipiente floración tornan esa nostalgia en contagiosa alegría. Dentro del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero hay un área muy importante, que es el Santuario del Bosque de Niebla. Es un área natural protegida de 30 hectáreas, en donde conservamos bosque mesófilo de montaña, que es la vegetación original de todo Jalapa y de prácticamente toda la zona centro del estado de Veracruz. Para nosotros, como Jardín Botánico, es muy importante conservar este sitio para que los ciudadanos lo conozcan. Hay gente incluso en Jalapa mismo que no conoce la vegetación original. Esta es una oportunidad increíble para que lo puedan visitar, lo puedan recorrer. Es un recorrido bastante agradable, bastante sencillo de hacer, en donde van a conocer y, si tienen oportunidad, van a poder ver aves y a lo mejor alguno que otro animal por ahí que se atraviesa. Entonces, es un lugar en donde pueden caminar, donde pueden venir a correr y simplemente pasar un buen rato con la familia, además de llevarse un poquito de conocimiento. Y si el tiempo les permite, pueden pasar al Jardín Botánico para conocer todas nuestras colecciones. La colección del Jardín Botánico Clavijero incluye a más de 5.000 ejemplares de plantas, muchas de las cuales se encuentran protegidas por las leyes nacionales e internacionales. Destacan las colecciones nacionales de bambús, nativos y de cícadas. Exhibe también un huerto urbano, un mariposario y un meliponario para aprender sobre la cría y utilidad de las abejas sin aguijón, sus mieles y sus productos derivados. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, además de ser un lugar bonito que invita a la contemplación, además de ser un lugar que tiene muchas escuelas para ser parte de su educación aquí, también es una colección científica de plantas vivas que se ocupa para hacer investigación tanto por investigadores nacionales o internacionales. En 1975, cuando se pensó hacer aquí el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, fue asesorado por personal del Real Jardín Botánico de Q. Dentro de ellos, tres personas que vinieron, dentro de uno de ellos fue el doctor Andrés Bovido, que actualmente sigue trabajando aquí en las instalaciones del Instituto de Ecología. La segunda planta que se colectó fue un dionédule, que es una cícada. Fue en 1975 y actualmente se conformó la colección nacional de cícadas. Esta colección nacional de cícadas tiene todas las especies de cícadas representadas en México y por lo menos un representante de cada género del mundo. Una de las líneas de trabajo del área de horticultura del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es el establecimiento de huertos urbanos con énfasis en el cultivo de plantas silvestres comestibles, también conocidas como quelites. Los quelites son plantas que crecen de manera espontánea en diferentes ambientes como potreros, a orillas de carretera, en traspatios, entre otros. Estas plantas tienen una importancia cultural en México ya que desde tiempos prehispánicos han sido cultivadas. Lamentablemente, en la actualidad no existen guías que ilustren la manera correcta para cultivarlas y tener este tipo de plantaciones en nuestra casa, por lo que en el Jardín Botánico trabajamos en protocolos de propagación para socializarlos con la comunidad y las personas que estén interesadas en cultivar este tipo de plantas. En estos 45 años está la labor cotidiana de personas y tiempo, jardineros visibles e invisibles que han propiciado cambios en su fisonomía. Muchos árboles se han perdido sin haber sido repuestos en un afán de generar más espacio para nuevas colecciones y exhibiciones con un fuerte componente didáctico. A pesar de ello, para no desequilibrar la composición de las especies y mantener su esplendor inicial, el jardín necesita continuar con una gestión y un manejo dinámicos apuntalados en suficientes medios y conocimientos y con un enfoque de futuro. A futuro, en el Jardín Botánico Clavijero, como en todo el Instituto de Ecología, vemos dos cosas que podemos seguir haciendo. Uno, aprovechar todo el conocimiento que hemos generado para fomentar una cultura científica. En el caso del Jardín Botánico Clavijero, se trata de fomentarla desde el inicio, se trata de fomentarla de los niños a los que nos acercamos desde hace 10 años a través del programa Fairchild Challenge, en donde hacemos un programa de educación ambiental súper amplio con proyectos ambiciosos, bonitos, atractivos, para que los niños, no por necesidad, sino por gusto, hagan estos tipos de ejercicios que los acercan a entender el mundo natural. Eso lo seguiremos haciendo. Por supuesto, también pretendemos lograrlo con todos los visitantes de todas las edades y todos los sitios que nos visitan. Y la otra cosa es, otra vez, al igual que el resto del Instituto de Ecología, tratar de acercar el conocimiento que generamos a la solución de problemas concretos. Y en el caso particular del Jardín Botánico Clavijero, se trata de sacar el jardín a las calles, a los barrios, a los parques de esta ciudad. Podemos seguirlo haciendo, por ejemplo, a través de los jardines de polinizadores, que ya hemos iniciado a, digamos, colonizar algunas colonias de la ciudad de Jalapa y de la ciudad de Pátzcora, en Michoacán, donde está nuestra sede regional, en donde hemos colocado jardines de polinizadores, que no solamente son muy bonitos, sino que ayudan a concientizar a la sociedad sobre el importantísimo papel ecológico que tienen los polinizadores para polinizar, por ejemplo, más de la mitad de los productos que comemos. Otra cosa es también utilizar el conocimiento que hemos generado a lo largo de años de estudiar toda la diversidad de árboles que hay para no solamente colectar las semillas, aprender a germinarlas, aprender a sembrarlas, aprender a cultivarlas, para, otra vez, saliendo de los confines del Jardín Botánico, acercarnos a las comunidades en donde vivimos, por ejemplo, en programas de reforestación, utilizando árboles nativos, que es una cosa que el Instituto de Ecología, con su muy amplia experiencia en la materia, puede apoyar a hacer. En este mundo cambiante en el que estamos enfrentándonos, sin duda alguna, al cambio climático, es muy importante saber que si el clima de nuestras ciudades va a cambiar en los años por venir, es muy importante que empecemos nosotros a cambiar los árboles que hay en las ciudades si queremos seguir teniendo parques y no cementerios de plantas. Entonces, es importante aprovechar el conocimiento generado de botánica, aprovechar el conocimiento que tenemos en el herbario del Instituto de Ecología, aprovechar la experiencia que tenemos en el Jardín Botánico Clavijero para el día de hoy diseñar los árboles de los parques del mañana. Estas son algunas de las ideas que apunto que pretenderemos seguir haciendo en el Instituto de Ecología, en particular a través del Jardín Botánico Clavijero, que claramente es una de nuestras principales ventanas y fuentes de comunicación con la sociedad. Jalapa, al contar con el Jardín Botánico Clavijero que hoy estamos festejando, es un sitio privilegiado. Es privilegiado porque permite a más de 50 mil visitantes, no solo de Jalapa, sino de todo el país, conocer el mundo de las plantas, asomarse a este plantástico mundo y disfrutar de un entorno que promueve los recuerdos, genera sensaciones y muchas emociones. Que nuestro Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero mantenga para siempre su esencia cautivadora y que continúe desplegando su jardín secreto y nos regale rincones para pasear respirando aire sanadores, descubriendo cientos de bellezas delicadas y efímeras, descansar al arrullo del viento, perderse entre los botánicos aromas y tropezar con estimulantes relatos ocultos. Felicidades al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero.